Lideró uno de los grupos cómicos más famosos de la cultura pop. Su corte de pelo y su mal carácter se volvieron distintivos. Hasta parodió al mismísimo Adolfo Hitler antes que Chaplin. Cuando el Führer hacía estragos en Europa. Sin embargo, sus logros profesionales apenas disimulaban una historia de explotación y destrato. Pero también de lucha. Hollywood lo encumbró pero también quiso escupirlo. Quédate conmigo para conocer la verdadera historia de Moe Howard. Mucho antes de alegrar a multitudes, Moe Howard nació en Moses Harry Horowitz. Una comunidad judía de las afueras de Brooklyn, Nueva York. Era el cuarto de cinco hermanos de una familia donde no sobraba nada. Los padres Solomon Horowitz y Jenny eran inmigrantes judíos provenientes de Lituania. Moses era un alumno aplicado pero con memoria prodigiosa. También solía jugar en las calles con su amigo Rusty. Aunque solían ser víctimas de otros chicos más altos y agresivos. Los amigos sabían defenderse pero quedaban con la nariz sangrando y los ojos morados. Entonces la madre de Rusty le previó seguir juntándose con él. Pero se les ocurrió una idea. Moses de 11 años debía cambiar su apariencia para poder seguir jugando juntos. Buscó las tijeras de la madre y se cortó prolijamente todos los mechones de pelo que le llegaban al hombro. El resultado, un corte estilo taza que lo horrorizó cuando se vio en el espejo. Moses, ya conocido como Moe, comentaría años después que ese peinado fue precursor del flequillo de los Beatles quienes para esa época ni habían nacido. Moe todavía era un niño cuando se interesó por el mundo del espectáculo. Faltaba a la escuela e iba a la puerta del teatro para que un adulto le pagara la entrada o le diera dinero para ingresar. Compartía sus inquietudes con su hermano mayor llamado Samuel. Y ambos deseaban formar parte de aquel mundo repleto de luces y aplausos. Decidido a concretar sus sueños, Moe abandonó la escuela secundaria a solo dos meses de empezar y consiguió entrar a Vitagraf, uno de los primeros estudios de cine en aquel entonces. No ganaba dinero, aunque sí experiencia, y pudo conocer a sus ídolos. El muchacho era fresco y entusiasta y pronto le dieron papeles pequeños en algunas producciones de la empresa. En 1909, Moe conoció a Ernest Lea Nash, un joven como él que adotaría el nombre artístico de Ted Halley. Se hicieron amigos y pasaron a trabajar juntos en un espectáculo de Bodeville. En los años siguientes, Moe siguió haciendo shows con Halley y con Shem, con quien formó el dúo Howard & Howard. Se transformó en un todoterreno del espectáculo y actuó en varias compañías de Bodeville. Pero el verdadero comienzo fue en 1922. Moe fue contactado por Halley, que acababa de ser despedido de un show de acrobacia que hacía en Brooklyn Prospect Theater. Quería contar con Moe y Shep para formar un grupo cómico. El éxito fue inmediato y buena parte de la clave eran las discusiones graciosas que mantenían los hermanos. Pero la vida de Moe pegó un giro cuando conoció a Helen Schaumburger, quien era prima del mago Harry Houdini. Se casaron en 1925 y tuvieron dos hijos llamados John y Paul. Aunque Helen conocía el show business y la pasión de su marido, le pidió que permaneciera más tiempo con su familia. Moe aceptó y dejó los espectáculos para cumplir con su trabajo más estable en el rubro inmobiliario. Por unos años Moe llevó una rutina propia de cualquier ciudadano. Aunque amaba a su esposa y a sus hijos, sabía que lo suyo seguía siendo los escenarios. Cuando Helen lo contactó en diciembre de 1928 para un nuevo show llamado A Night in Venice, fue hacia allí. Además de regresar a la actuación, pudo reencontrarse con Shep y conoció a otra pieza fundamental de la obra llamada Lewis Feinberg, que había pasado a llamarse Larry Fein, un joven violinista también muy hábil para la comedia. A Night in Venice fue un fenómeno que se extendió hasta 1930. Al terminar, los cuatro integrantes hicieron giras como Ted Healy and his Reketeers, aunque luego lo cambiaron por Ted Healy and his Stuhis. Volvieron a encantar al público y ese año protagonizaron la película Sob to Nuts. Curiosamente, aquí Moe aparece acreditado como Harry Howard. Las presentaciones se sucedieron y parecía que el cuarteto no tendría techo, pero surgieron diferencias con Healy. Durante dos años hubo idas y vueltas hasta que se alejó para hacer carrera en solitario. Además, debía cuidar de su esposa, quien padecía una enfermedad delicada. Por esa época, Shem tampoco pudo seguir siendo de la partida, ya que se comprometió con otros shows de Bodeville y firmó para aparecer en films de los estudios Vitaphone. Ahora Moe solo tenía a Larry, pero necesitaba a alguien más, así que convocó a Jerome, su hermano menor. Tenía el pelo largo y castaño y usaba bigote, pero debió afeitarse todo para componer un personaje inocente y acalorado. El nuevo look le encantó a Moe y Jerome pasó a llamarse Curly. Así cobraron forma de Three Stooges, conocido en castellano como Los Tres Chiflados. La gran oportunidad llegó en 1934 cuando firmaron un contrato con Columbia Pictures. Pasaron a protagonizar numerosos cortos por los que ganaban un sueldo de $600 y $1,000 por semana. Todo parecía apuntar que iban a ir hacia el estrellato, pero la verdad iba a ser otra. Los Tres Chiflados enloquecieron al público gracias a su comedia física, conocida como Slaptic. En estas historias, los personajes se atacan entre sí con violencia exagerada, aunque sin daños graves. De ahí surge el humor. En el caso de estos comediantes, los roles estaban muy definidos. Moe era el líder y el más malhumorado e impaciente, al punto de castigar a los suyos con golpes, bofetadas y piquetes de ojos. Larry se parecía más al hombre común y trataba de aportar algo de cordura. Curly recorría las muecas y movimientos más payasescos y quería defenderse de Moe. Al mismo tiempo, los tres eran antihéroes que se metían en problemas, algunas veces de corte policial, aunque siempre ponían en su lugar a los villanos de turno. Durante 12 años, los Tres Chiflados fueron un éxito masivo. Los espectadores de todas las clases sociales cayeron rendidos ante sus gags y peleas de mentira. Pero hubo otro corto que hizo historia. El 19 de enero de 1940, se estrenó Joe Nasty Spy, donde el trío compone a Ciudadanos de Moronica, un país europeo ficticio ahora tomado por empresarios que pretenden comenzar una guerra con fines comerciales. Moe, aquí llamado Moe Halston, es un pintor devenido dictador. Por su uniforme militar y su bigote finito, era indudable que estaba satirizando a Adolfo Hitler, líder del partido nazi que en el otro lado del Atlántico había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, Larry encarnó a una caricatura de Goebbels, el ministro de propaganda del nazismo, y Curly, una versión de Hermann Göring, mando derecha del Führer. Era un episodio audaz por esa época. Estados Unidos se mantenía neutral frente a la guerra, pero Moe y sus compañeros aportaron sus comentarios a través del humor irónico. Meses antes que Charles Chaplin con el gran dictador. Moe llegaría a considerarlo su episodio favorito. A los espectadores también les gustó. Y en 1941 hubo una secuela llamada I'll Never Hell Again. Este corto salió cinco meses antes del ataque japonés a la base de Pearl Harbor, que provocó la intervención estadounidense en la contienda. Pero otro rol de Moe era que era el líder detrás de cámara y el más profesional. Insistía en hacer él mismo todas las escenas más arriesgadas, y la mayoría de las veces terminaba muy lastimado. En una ocasión hasta se rompió tres costillas. Sin embargo, nunca se quejó y siempre estuvo listo para trabajar. Moe también desarrolló la habilidad para usar la utilería disponible. Según contó Columbia, eligió su precisión para arrojar pasteles y otros objetos, lo que les ahorró mucho presupuesto. Lejos de conformarse con solo hacer reír, quería prestarle atención a los negocios. Pero no tenía ni el carácter ni el poder como para imponerse a Harry Conn, el presidente y cofundador de Columbia. Él les hacía firmar un contrato anual, debido, según él, a los problemas económicos que atravesaba el departamento de cortometrajes. Una situación que no inquietó a Harry Rohn, manager del trío. Moe y sus compañeros debían conformarse con 20 mil dólares por año. Una suma insignificante, ya que el estudio estaba recaudando millones con los tres chiflados. En paralelo a la disconformidad por su sueldo, Moe no pudo evitar la turbulencia entre su equipo. Corley solía derrochar dinero y se había vuelto alcohólico. Y en 1946 sufrió un ACV, no pudo seguir formando parte del trío y los problemas de salud lo aquejaron hasta su muerte en 1952. Moe y Columbia tuvieron la solución con el regreso de Champ. La química seguía siendo perfecta y los fanáticos lo aceptaron de inmediato. Varios de estos nuevos cortos eran remakes de la etapa con Corley, pero a nadie le importó demasiado. El éxito de los tres chiflados continuó durante gran parte de los 50, pero Moe aprovechó para concretar otros proyectos. Trató de producir algunas películas como musicales en donde podría tener algo más de autoridad. Sin embargo, su fuerte seguía siendo su faceta chiflada. Poco a poco, todo lo que había hecho se fue desmoronando con el tiempo. Cuando Champ murió en 1955, Moe y Larry acudieron a Joe Veser, un comediante que venía haciendo carrera por su lado. Solo rodaron 16 cortos más y en diciembre de 1957, Columbia despidió a los tres chiflados. Una noticia que coincidía con los cambios que estaba atravesando Hollywood. Los estudios dejaban de producir cortos, mientras que los largometrajes y la televisión acaparaban el gusto del público. Ante esta situación, Moe se acercó a Columbia para obtener los derechos de los cortos. Con no le prestó atención y tampoco los compensó de ninguna manera. De hecho, murió en febrero de 1958. Moe acudió a otros ejecutivos, pero tampoco tuvo suerte. Pero esa no fue la única mala noticia. Moe descubrió que Rom los había estafado durante años debido a un arreglo que había tenido con Com. De pronto, Moe y los suyos estaban desempleados y con menos dinero del que les correspondía. Pasaron del estrellato a ser ignorados por quienes se habían enriquecido a costa de ellos. Y cuando un día quiso ingresar a los estudios de Columbia para saludar a otros actores y técnicos, los guardias le impidieron el paso. Algo peor que esto fue que Joe Besser debió retirarse para cuidar a su esposa enferma. Las perspectivas eran oscuras y Moe consideró el retiro, pero decidió luchar. Para que los tres chiflados siguieran siendo tres, acudió a Joe de Rita, un comediante con similitudes físicas de Curly. Es más, adoptó el apodo de Curly Joe. El nuevo trío hizo algunos shows sin demasiada repercusión porque la gente parecía inclinarse por otra clase de humor. El temor a quedar obsoletos era enorme. Entonces la fortuna comenzó a cambiar. También en 1958, los cortos de los tres chiflados fueron derivados Screen Gems, la rama de Columbia dedicada a la televisión. Así conquistaron la pantalla chica y marcaron a nuevas generaciones alrededor del mundo. Aprovechando la nueva oleada de reconocimiento, Moe organizó nuevos shows cómicos. También logró un contrato para actuar en seis largometrajes y el protagónico en la serie animada The New Three Sturges, con escenas live-action a color. En ninguno de estos casos colmaron las expectativas. Los cameos en películas y las participaciones en programas de televisión apenas quedaron como curiosidades. No obstante, Moe y sus compañeros tuvieron más control del merchandising de los tres chiflados. Así, pudieron hacer buenas sumas de dinero y comprobar de primera mano el amor de los más devotos. Aunque ya eran ancianos y el físico no era el de antes, Moe insistía con volver a actuar. En 1970 planeaba el documental Cook's Tour con los tres chiflados de gira. Pero nunca se pudo terminar. Larry sufrió un ACV y murió cinco años después. A pesar del regreso trunco de los tres chiflados, Moe intentó mantenerse vigente. Una de sus últimas apariciones tuvo lugar en 1973 como invitado de The Mike Douglas Show. Además de hablar de su vida y su carrera, participó en un sketch donde demostró que no había perdido la mano para golpear y lanzar pasteles. Durante años, Moe evitó los vicios en los que habían caído sus colegas, pero nunca pudo dejar el cigarrillo. Eso le generaría un cáncer de pulmón. Y al 4 de mayo de 1975, Moe Howard murió a los 77 años. Tiempo atrás, había empezado a escribir sus memorias que fueron publicadas póstumamente como Stoiches the Conquer. Moe había partido, pero su legado no hizo más que crecer. Su trabajo con los tres chiflados influyó en la comedia de las décadas siguientes. También fue reconocido como un verdadero líder que hasta lo último evitó ser sepultado del todo por Hollywood. ¡Gratísimo! ¿Pero qué pasó? ¡Ganamos! ¡Ganamos! Le hizo un piquete al ojo de la industria, al destino y se volvió inmortal. ¡Ah! ¡Pan, pasteles! ¡Seguro! ¡Apulso! 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 como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.